Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que ya saben es de todos ustedes también y hoy quiero compartirles a petición de una nena que por aquí si puedo y me acuerdo voy a dejar su nombre. Ella pidió que hiciera el video de qué hay en mi celular, así que pues si les puede interesar qué es lo que tengo aquí y algunas aplicaciones que les puedo compartir que a lo mejor son de su interés, los invito a que se queden a ver el resto del video. Voy a procurar que este video no se haga tan tan largo, pero quiero comenzar a decirles que tengo un Samsung J7 que es este que están viendo ustedes por aquí, es en color blanco y tiene un protector, no, tiene una funda en rosa que me gusta bastante, vean, es muy muy femenina, es color rosa y tiene brillitos por aquí. Esta la compré en un lugar donde venden fundas para celular, creo que me costó 200 pesos. Lo malo de esto es que miren, el teléfono ya se me cayó algunas veces y se rompió de esta parte la funda, aquí está rota, por aquí está rota, bueno, lo padre es que de cierta forma me ayudó a que no se lastimara el teléfono. Le voy a quitar la funda y pues les voy a enseñar el teléfono completo, este es el Samsung J7, está muy padre, me gusta bastante porque es grande y vaya, me ha funcionado súper súper bien. Les recomiendo que siempre le pongan a su teléfono un protector, aquí les voy a dejar el nombre, me parece que se llama Gorila, Gorila, algo así de gorila, pero es una miquita que va aquí pegado en la pantalla del teléfono. El protector impidió que se rompiera como tal el teléfono, aquí podemos ver una grieta por esta parte, así que les recomiendo siempre ponerle algo por si se les cae, bueno, no se rompa el teléfono. Solo lo deslizo hacia un lado para tener acceso a todas las aplicaciones, la compañía en la que estoy es Nextel o AT&T y ahora sí les voy a enseñar qué es lo que tengo aquí. Bien, pues aquí está el teléfono, les decía que se enciende de esta parte y lo primero que vemos aquí es la hora, en este momento, perdón por los ladridos de Bella, en este momento son las 5.50, aquí dice, bueno, dónde estoy, la fecha, muy bien, lo primero que encontramos acá son una serie de espacios que yo los puedo editar para poner aquí personas, ustedes se dan cuenta, tiene una imagen de una persona, puedo anexar o añadir algún contacto si quiero tener una especie de acceso directo, pero bueno, eso no, no lo tengo. En esta parte tengo el WhatsApp, es lo primero que aparece y aquí tengo contactos de personas con las que regularmente platico, después tengo la Biblia, la Biblia es una aplicación que tengo aquí porque se me hace súper práctica tenerla en el teléfono, obviamente cargo mi Biblia así impresa, la verdad, en forma de libro, pero tenerla aquí me ayuda mucho, me facilita muchas cosas. Después de la Biblia, ah bueno, y por ahí coméntenme si ustedes tienen la Biblia en su celular, yo sé que es un poco extraño que algunas personas tengamos la Biblia, pero coméntenme si ustedes la tienen por ahí. Después de la Biblia tengo YouTube, obviamente tengo aquí instalado YouTube, porque me encanta YouTube, bueno, creo que es más que obvio. Aquí está cargando YouTube, igual y no se actualiza porque a veces el internet no es muy bueno aquí donde estoy, pero bueno, regularmente aquí aparecen las cuentas a las que sigo, aquí está mi YouTube, también aquí es donde puedo ver con mayor facilidad los comentarios que ustedes me ponen y les respondo también. Bien, luego tengo Instagram, claro que sí, Instagram es una red social que me gusta mucho. Acabo de publicar, por ejemplo, esta foto que es una foto, es una foto de Bellita donde está en el jardín y después de esto publiqué esta introducción de un video que ustedes quizá ya vieron por aquí en el canal, es sobre los cuidados del cabello o del pelo de mi mascota, lo acabo de subir. Y aquí está mi cuenta de Instagram, este es mi usuario, si ustedes quieren seguirme, bueno, me encuentran como hello-am-jef, ¿ok? Y ya si quieren ver más fotos, bueno, pues por ahí búsquenme, tengo de todo, tengo cosas de gimnasio, de deporte, de belleza, reflexiones, bueno, de todo un poco. Luego voy a salirme de aquí, que es de Instagram, para ir a la siguiente aplicación, que es el internet. En internet obviamente tengo acceso a varias páginas, como a Google, que aquí se está abriendo, ¿sí? Entonces internet por aquí está, aquí busco información cuando algo me interesa y tengo la cámara, la cámara obviamente para tomar fotos, para tomar videos. Les cuento que la cámara de este Samsung de verdad toma fotos así como que estás, estás, muchas. Bien, me voy a salir de la cámara para seguirles mostrando, deslizo mi dedo así y seguimos viendo más aplicaciones. Ok, me quedé en esta parte, aquí tengo esta aplicación que se llama WeHeartIt. Esta es una aplicación padrísima, a mí me gusta porque si tú quieres encontrar alguna imagen en específico, solo puedes poner aquí en la lupa de lo que quieras buscar y te aparecen muchas, muchas imágenes. A ver, lo voy a abrir y vean, automáticamente me aparecen muchas imágenes, así de muchos temas. Y la que te guste, por ejemplo, si te gusta este gatito, le das clic y la puedes descargar. La descargas aquí y aquí podemos ver que dice descargar y se guarda en tu galería. De la misma forma, si tú le quieres compartir directamente a Facebook, aquí te da el enlace o a alguna otra red social. Le aprietas ahí y bueno, ya te aparecen las redes que tengas. ¿Quieres buscar un tema en específico? Aquí en la lupa ponemos sobre lo que tú quieras buscar. Bueno, aquí están las que yo he buscado recientemente y si le doy, por ejemplo, a fitness, me aparecen muchas cosas acerca de deporte. Imágenes súper, súper padres y bueno, las puedes guardar fácilmente. De igual forma, tú puedes subir las imágenes que tú quieras. Ábrese una cuenta aquí, puedes compartir imágenes con todo el mundo. Es una aplicación muy, muy padre y les repito el nombre. Se llama así, We Heard It. Seguido a esta, está Pinterest o Pinterest, que está padrísima. Es similar a esta porque aquí también puedes encontrar muchas imágenes. Imágenes de lo que tú quieras también puedes poner sobre belleza, sobre pensamientos, reflexiones. Y aquí te van a aparecer un chorro de imágenes y las puedes descargar a tu celular, guardarlas en tu galería. Esta yo creo que es más conocida por todos. También puedes tener una cuenta personal y subir tus fotos. Sigue Periscope, que Periscope es una aplicación padrísima. Periscope me recuerda mucho a esta forma nueva que acaba de poner Facebook, que es de transmisión en vivo. Pues Periscope es muy similar. Puedes transmitir lo que tú quieras en vivo y en directo y mucha gente te ve. Aquí está el ícono, que es como de una tele o de una cámara. Tú le das ahí y en esta parte pones el título de tu transmisión. Ah, miren, aquí está la pantalla rota, ¿ya vieron? Lo bueno que fue la protección esta, la mica que le puse. Bien, aquí pones el título de tu transmisión y aquí inicias transmisión en este rectángulo rojo. Y automáticamente pues puedes estar compartiendo con todos lo que estás haciendo en vivo y en directo. Y pues la gente te sigue también por ahí. Ahora, quiero enseñarles esta aplicación que se llama Camera Connect. No sé, mi inglés no es bueno. Aquí está. Esta aplicación es padrísima porque la puedes sincronizar con tu cámara. Dependiendo qué tipo de cámara tengas, se puede sincronizar. Y miren, aquí está abriendo. Y tiene varias opciones. Como ustedes pueden ver, tiene imágenes en cámara, que son todas las imágenes que están en mi cámara. Yo las puedo ver directamente en mi celular, pero para esto tengo que conectarme vía Wi-Fi. Tengo una foto en la cámara. Yo solo le aprieto aquí y se descarga la foto. Elijo la foto que quiero, se descarga y se guarda en el teléfono. Luego, tengo una opción que se llama disparo remoto. Aquí, hagan de cuenta, yo quiero tomarme una foto y la cámara está súper lejos. Bueno, la sincronizo con mi celular, con esta aplicación. Y puedo disparar desde aquí. Bueno, ahorita no abre porque no está conectada. Pero disparo desde mi celular, aunque la cámara esté lejos. Y además, me puedo estar viendo o monitoreando que mi foto o mi imagen esté centrada y todo desde el celular. Luego tengo el Snappy Snapchat, que es una red social que me está gustando mucho. La he estado usando bastante. Bueno, aquí está la cámara reversa del celular. Pero puedes poner tus fotos o grabar fracciones de video. En este botón de en medio tomas la foto. Si das un clic, si lo dejas sostenido, se graba un video corto. En esta parte están todas las personas que sigo. Y bueno, aquí hay una serie de chicas que me gusta seguir. El contenido de ellas se me hace interesante, agradable. Y bueno, no son muchas las que sigo, pero ahí estoy. Y acá están mis o mi historia de las cosas que he publicado en Snapchat. A mí me encuentran como el canal de GES. Si me quieren seguir en Snappy, pues así me encuentran. Puedes ver cuántas personas te han añadido, cuáles son tus amigos y bueno, varias opciones por aquí del Snapchat. Si tú has visto por ahí filtros como de una persona que tiene orejas de perro y la lengua de perro. O que tienen, por ejemplo, una corona de flores y muchas más. Bueno, pues eso se hace aquí en Snapchat. Me salgo de esta aplicación y voy a pasar a Galería. En Galería obviamente tengo pues todas mis fotos. Las fotos que tomo o descargo por ahí. Contenido interesante, algunos videos. Después de Galería tengo Notas. Esta me gusta usarla cuando de repente se me ocurre algo y no tengo dónde anotar. Aquí anoto una serie de cosas que, bueno, el celular tiene esta opción. Tengo correo electrónico de Hotmail. Tengo correo electrónico de Gmail. La verdad, instalar estas aplicaciones en mi cell me ha salvado mucho la vida. Porque a veces es algo urgente de trabajo o cualquier otra cosa y no tengo una computadora, una laptop a la mano. Pero desde aquí hago todo y es muy, muy padre tener estas aplicaciones de correo en tu teléfono. Tengo contactos. Tengo el Spotify, que es una aplicación para escuchar música. Ya no recuerdo cómo está la jugada con esta aplicación, pero creo que te dan cierto tiempo gratis para que tú escuches música y la descargues. Pero después de ese tiempo ya tienes que pagar para, bueno, tener acceso o seguir teniendo acceso a Spotify. La verdad está muy, muy padre porque puedes escuchar canciones. Yo aquí tengo una carpeta que se llama GES con una serie de canciones de música muy padre. Me paso a la siguiente sección y son cosas ya muy, muy básicas como el calendario, el reloj. Este es un reloj despertador. Me gusta poner alarmas aquí también. Tiene otros sonidos diferentes a los que tiene el teléfono. El Messenger, que es de Facebook, pero como no tengo Facebook personal por el momento, pues no está funcionando. Acá tengo el administrador de páginas. Este obviamente sí lo utilizo y aquí podemos ver una de mis páginas que es Juventud Viva, Mujer Viva. Y sí, puedo administrar más aplicaciones. No, no es cierto. Más páginas como unas que tengo por acá. Tengo Word, PowerPoint, Excel. También de repente me sacan de apuros. Tengo la calculadora y el Play Store, que es una tienda donde puedes tú buscar aplicaciones. Sí, aquí pones la aplicación que tú quieres buscar y fácilmente la localizas. La descargas. Tiene juegos, tiene muchas otras aplicaciones divertidas. Bueno, yo he descargado algunas y ahorita les voy a enseñar una, por ejemplo. Esta que está aquí, Video Speed, la descargué de esa tienda que les acabo de enseñar. Este te ayuda a hacer videos rápidos, súper, súper rápidos. Así como que en cámaras, mega rápida. Tengo esta aplicación que es para editar fotos. Me gusta bastante. Que puedes elegir la foto que tú quieras. Por ejemplo, esta donde estoy con Bella. Y le puedes poner filtros como este que está aquí. Ah, no, esto no es filtro. No. Tiene opciones como realzar, tiene efectos. Vamos a ver los efectos. Aquí te da varios efectos. Tiene muchos y está muy padre esta aplicación. Vale la pena bastante. Puedes hacerle varias cosas. Aquí están las opciones. Y es súper divertido porque puedes hacer un meme con esto. Se llama Aviary. Aviary, algo así. Luego tengo otra aplicación de memes. Me gusta hacer memes. Luego a mis amigos les hago memes. Perdón. Es divertido. Y este se llama Meme Producer. Algo así. Y está padre porque ya trae ciertas plantillas como predeterminadas. Y tú nada más tienes que tocar el texto para cambiarlo. Y poner otro texto. En este librito te aparecen las opciones que ya tiene esta aplicación. Por ejemplo, tú has visto este perrito que es súper famoso. Lo puedes hacer tú también en un meme. Aquí está. Puedes anexar dos, tres o cuatro imágenes al meme que quieras hacer. O solamente puedes poner uno. Este también es súper chistoso. Lo han visto. Y sí, solo le das clic aquí. Pones el texto y listo. Lo puedes compartir a tus redes. Esta aplicación que se llama Layout. Y está padre porque puedes hacer collage. Es para hacer collage tus fotos. Ejemplo. Voy a seleccionar esta con bella. No sé. Esta otra con bella. ¿Qué otras fotos por aquí? No sé. Esta de mi primo Angelito. Aquí está Bellita. Bueno. Esta de tuyo. No sé. Varias fotos. Puedes poner muchas, muchas fotos. Desde una hasta más. En la forma que tú quieras. Por ejemplo, aquí te la presenta de una forma. Si la corres, te la presenta como que en rectángulos. Si te vas, te pone una grande y las demás abajo. En fin. Tienes muchas formas de presentar tus fotos. Es una especie de, como te digo, es de collage. Le das clic a la que quieras. Y aquí puedes manipular las fotos. Más grande, más chiquita. Inclusive si te equivocaste, por ejemplo, y no quieres poner a esta, a Bellita. Me llegó un WhatsApp de mi amado. Si no quieres poner esta foto, solo le das clic en reemplazar. Y puedes poner la que tú quieras. Muy bien. Acá tengo Boomerang. Boomerang es para hacer videos. Creo ya, la verdad, ni me acuerdo. Pero, por ejemplo, Bella Ben. A ver si viene Bellita y hacemos una prueba con ella. Le das clic aquí. Y vean. Vean el resultado. Creo que sí salió. ¿Ya vieron? Este, graba video como por dos segunditos o tres. Y lo que logre grabar, después te lo pone así como que en cámara rápida y hacia adelante y atrás. Entonces aquí puedes subirlo inmediatamente a Instagram, a Facebook. Y compartirlo por otros lados. Por ejemplo, se me ocurre subirlo a Instagram. Y voy a poner estos hashtags que tengo por aquí. Y listo. Se está empezando a publicar. Si alguno de ustedes está viendo este video y tiene cuenta en Instagram, vaya por ahí y busque. Busque este video y me lo comentas para saber que, bueno, estamos como que en sintonía, ¿no? Ok, que esto pasó en vivo mientras estaba grabando el video. Y abajo tengo una aplicación que se llama Cambiador de Voz. Es súper chistosa porque puedes cambiar la voz. Te grabas hablando algo y te dice toca para empezar a grabar. Tocamos. Y, por ejemplo, ahí estoy empezando a hablar y digo algo como, hola chicos, ¿cómo están? Y, por ejemplo, ahí estoy empezando a hablar y digo algo como, hola chicos, ¿cómo están? Y tiene muchos otros, pero mi favorito es este. Por ejemplo, ahí estoy empezando a hablar y digo algo como, hola chicos, ¿cómo están? Y, pues, básicamente es todo lo que tengo. Ok, y por aquí tengo notificaciones. Que este, por ejemplo, es un mensaje de mi amado. Y aquí llegó un comentario de alguno de ustedes. Y se llama Marcheline y ha comentado, hermosa. Bueno, en un ratito más le comento, le contesto a Marcheline. Y si estás viendo este video, hola, pues aquí saliste en vivo. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video te haya gustado y a lo mejor alguna aplicación que mostré por aquí te haya parecido interesante. Puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo si quieres ver algún otro video en especial. Y bueno, los dejo y nos vemos en otro videito muy, muy pronto. Cuídense mucho, pórtense muy bien y Dios les bendiga. ¡Chao! ¡Suscríbete!